Hola amigos, muy buenas noches, mi nombre es Estar Morales, mucha gente me conoce como El Chaparro aquí en Cuatépetl, nosotros somos un club de baile llamado SDC Talento Solidero y le estamos haciendo la invitación a toda aquella gente que guste de este ámbito solidero, a aquella gente que le guste aprender, que tenga la intención, aquí no hay ningún costo por venir a aprender, aquí es totalmente gratis, la invitación es abierta a todo público Pueden buscar en la página de Facebook como SDC Talento Solidero, nosotros somos originarios de aquí en Cuatépetl Mi nombre es Gabriela Carolina, para subirles, todos me conocen aquí como Magadis, es la Nueva de los Pollitos, hace dos años iniciamos con este proyecto como club y yo me integré por mis hijos, por ellos empecé a venir a esto y ahorita ya soy líder junto con mi compañero César, y pues está la invitación abierta a personas de todas las edades, aquí no se sigue informada, aquí todos son bienvenidos ¡Gracias!